Yo soy agurdido No me molestes por favor Yo soy agurdido No me molestes por favor No tuve un buen día Todo torcido comenzó Yo soy agurdido No me molestes por favor Yo soy agurdido No me molestes por favor No me molestes por favor Yo soy agurdido No me molestes por favor 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 ¡Gracias! No lo puedo controlar Dicen, ay, se me aparece No lo puedo controlar Con una chispa alcanza Porque está abierto el gas No lo puedo controlar Pero bueno La chispa alcanza Porque está abierto el gas Porque está abierto el gas No lo puedo controlar No ticket Yo soy aturdido, no me molestes por favor Yo soy aturdido, no me molestes por favor Tuve un buen día, todo torcido comenzó Todo torcido comenzó